La noche del lunes 30 de noviembre, Alejandro Murat Hinojosa entregó su carta de renuncia de la Dirección General del Infonavit. Esta mañana, periódicos de circulación nacional aseguraron que Murat Hinojosa va por la candidatura de Oaxaca para gobernador en 2016. Te presentaré cuáles son las opiniones de los oaxaqueños al respecto de este tema. Yo quiero que cambien mejor, que meten otros que no han estado en esos lugares porque ya así que están, ya saben que ya tienen a alguien y meten otro y sale lo mismo, va siguiendo como antes, no va a haber nada de cambio. Yo quiero que mejor que pongan otro, no pongan el mismo familia de los gobiernos que ya están. Pues vamos a ver cómo surgen las campañas, ¿no? Y si llegará a ser, pues ver su currículum, sus antecedentes y tratemos de escoger un buen candidato. Un candidato y porque es de mi tierra, sí, pues seguro, tiene que ser él el gobernador, seguro que sí. Es mi candidato, estamos con él para apoyarlo, porque somos de Ciudad Ixtepec. Híjole, me reservo el comentario con ese gobernador, ex gobernador. Gracias.